Ya no hay fronteras, esperando, hacia allá vamos, hacia el futuro. Arcor, plantas cosechando frutos. Estamos celebrando nuestro cumpleaños como lo hacemos todos los días. Marcando el rumbo, ya no hay fronteras. Arcor, 45 años cumpliendo con la calidad. Hola, soy Don Juan Iguana. Bienvenidos a mi laboratorio del amor. Donde cada viernes por la noche haremos un viaje a un lugar al que yo llamo con cariño TNT 100% Raro. Disfruten. La siguiente película es apta para mayores de 16 años.